La voluntad de este instituto es la de prevenir, por eso se llama Instituto Provincial de Alerta Temprana. Es para alertar a la gente por una serie de mecanismos que van desde el celular, si querés, porque es una plataforma muy sencilla, personal, a la policía, al intendente donde va a ocurrir el siniestro, a la prefectura, a la gendarmería, a la desarrollo social, en fin, todos los actores que concurren, que son concurrentes cuando hay un desastre, pero siempre post, siempre estamos post desastre, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Corriendo detrás. Siempre detrás. Esto nos soluciona el granizo este instituto, no es que va a seguir cayendo granizo, va a seguir viniendo tormentas, va a seguir, el tema hídrico, este instituto va a tener meteorólogos que van a estar midiendo continuamente nuestras hidrovías internas. Tener tu propia información local, una información misionera, que además está ligada con, vamos a hacer convenios, ya hablé con gente del estado de Paraná, del estado de Río Grande del Sur, hay que hacer convenios con entidades y gobiernos de otros países, engancharnos al Servicio Nacional de Meteorología, que va a instalar un radar justamente para los granizos en la zona más alta de emisiones, que es Bernardo Yrigoyen, que va a ser contributivo a esta base de datos, más lo que nos aportan los países limítrofes, más los grandes servicios meteorológicos del mundo. Si vos no tenés una visión global del mundo, si no estudiás científicamente los datos, si no haces grandes estadísticas, si no ha mirado las hidrovías como están creciendo o decreciendo nuestros arroyos, porque hay descompensaciones internas muy fuertes en el mundo. Si uno la mira de esa perspectiva, bueno, no quiero alargar más, digamos, pero síntesis, llegó la hora y lo vamos a hacer, lo voy a hacer, al Instituto Provincial de Arreta Temprano.